Hola papi, rex y señoritas bien bonitas, ¿cómo han estado? Pues yo aquí, jugando a la WW, nomás quería darle una presentación, un saludo de bienvenida y ver cómo la gente se pe... ¡Ay! ¡Uh, cayó bien, cayó bien! Yo pensaba que se iba a caer de cabeza, ¡ay, ay, ay! Ok, bien, cayó bien, pero... El video que estamos viendo, literalmente se llama Boxeo Gay, un mate de risa, boxeo gay, ¿qué pedo con el amor en el título? No entiendo cómo alguien le pudo... A ver, no creo, no creo que sean gays, no, 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 no creo, yo creo que es simplemente porque son colegas o algo así y se ponen así porque son... ¡Le acabas de noquear! ¡Verga, te noqueó! ¡Das asco! ¡Verga! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Bueno, mejor, mejor este video da para una video reacción, ¿sabes? Bueno, deleitense con el video, muchas gracias por verlo y que hace un niño en medio de una pelea, niño que te pueden pisar los pies, digo, los pies, los dedos A ver, estamos aquí, cuatro, no, es un Royal Rumble de nueve hombres ¡Ay, mis huevos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, verga, se me dio la cara! ¡Cuidado! Cuidado que los robots estos me pueden romper las nalguitas, a ver, acá... ¡Ah! Bien, jajaja, bien, por mi suerte en el Royal Rumble yo tengo ventaja porque sé volar... ¡Ay, la verga, sacó una moto, el cabrón! ¡Prostigolfa barata! ¡Ay! ¡Oh! Salió el otro personaje, el del pantano, que se va a pelear con fuego... ¡Verga, por qué por mí! ¡Ah! ¡Falta respeto, a ver, acá! ¡Uah! ¡Ay, ay, ay! Ok, bien, ahí, ojalá los bots se pegaran entre ellos porque yo creo que lo mejor... ¡Ah! ¡Lo, lo, lo, quítate! ¡Lo mejor sería no cansarme mucho! Ok, bien, 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 los bots se van a pegar, los bots se van a pegar... ¡Quítate! ¡Ay! ¡Verga, ja! Mientras los bots se pegan será mejor. ¿Veis bien? ¡Mez acá, mi nene! ¡Aca, mi nene! ¡Oh! ¡Oh! ¿Le hice bien? Sí, 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 ok. Yo pensaba que me hice un contragolpe, esto fue un remate. A ver, ven acá. Ven acá, te jodiste, te voy a hacer mi movimiento sexy. ¡Oh! Mierda No sé qué huevada A ver No, quítate, no Me iba a dar un golpe en la cara, ensucia Verga, me pegaron Quítate, zorra, a ver, quítate No, cuidado, mierda Ay, mi cara, ¿qué le está haciendo el otro? El otro le estaba haciendo chupar pito Ahora, acá, acá, sucia, zorra A ver, no se hace esas cosas en el ring Ya, hay, suficiente Por cierto, estamos Ese man, este otro man Y este man No me celos, no No sé cómo se pronuncia, no quiero quedar mal A ver, quítate, zorra, ahí está bien Eso es todo, ahí bien Va a entrar otro verga, otro tipo Ese es Samoa Joe, ¿no? Creo que sí, los únicos que conozco Y los únicos que sé cómo se pronuncian Los voy a decir, para no quedar mal No quedar en ridículo ¿Es Samoa Joe? Sí, es Samoa Joe ¡Ve, le va a sacar, ve! No, no le sacó, qué huevada Vale, es verga, Samoa ¡Ay, mierda! Le fallé ¡Au! ¡Au! ¡No! Ok A ver, seamos sinceros El anterior protagonista me parecía muy flojo Este protagonista tiene talento Vuela El otro era simplemente por su fuerza Y ya está ¿Sabes? O sea, los nuevos luchadores de la doble, doble, metidos Es verdad Es verdad, los highflyers no son tan valorados Son los mejores luchadores Son los que más se esfuerzan ¡Au! ¡Aquí está tan! Venga acá Te voy a enseñar lo que es bueno, nene Te voy a enseñar lo que es bueno, venga acá ¡Ay, ay, ay! ¡Me bloqueó el gol! ¡Ay, levántame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Oh, le sacas a Samoa! ¡Le sacas a Samoa! ¡No, Samoa, eres un pendejo! Mientras se peleen entre ellos ¡Aaaaaaah! ¡A los bots son los mejores! ¡Le metí un cabezazo! A ver, va a entrar este man El Big E El amigo del coffee Ese El amigo del nuevo día El que tenía el trombón ¿Quién nomás tenía? Todos tenían el trombón O sea, de vez en cuando todos tocaban Esos mares tienen un cereal Se pudren en plata con ese cereal La verdad Si ese cereal llegara aquí Solo comiera ese Porque es el éxito ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Hijo de madre! Eso solo pueden hacer Los powerhouse Los que son rotos Los que levantan full peso Ese movimiento ¡Aaaaaaah! ¡Mierda! Mira, por suerte me estaba levantando Si no, todo Me caía encima de ese suplex Ven acá, Samoa ¡Saco, Samoa! ¡Te saco! Ven acá Salta de aquí Sucia, zorra ¡Es cierto que está Kofi! ¡Loco, que estaba Kofi! Y no me di cuenta Es una falta de respeto Ah, es otro del New Dia El otro No me acuerdo cómo se llama Verga, se mataron Ahí está el nombre Pero no lo quiero decir Porque no quiero quedar mal A ver ¡Ay! O sea, no sé cómo se pronuncia Y me da vergüenza Que le diga ¡Ey, si, no! Es ti No, no sé No sé Ni verga No lo voy a pronunciar A ver Kofi ¡Ve acá! ¡Uy! Bien, ve Lo bueno es que No me han bloqueado ese ataque Solo uno me ha bloqueado A ver Levántate Kofi Tengo que sacar Kofi Yo soy la estrella voladora No tú Ven acá Ok, este remate No lo puedo cambiar O creo que es de otra posición Creo que de espaldas Tiene otro remate Que es más chévere A ver ¡Vale! ¡Ay, la verga! ¡Ah! Volamos a la vez ¡Qué buenas verga! ¡Qué buenos amigos! ¡No, no, no, no! Ah, pero esto está más fácil Lo que yo llegue Ahí está, ¿ok? Esa barra será más pequeña Conforme más descansado esté Ahorita estaba más o menos descansado Más o menos cansado A ver ¡Kofi! Te fuiste Ahí está Eso es todo Por cierto, el otro Le está haciendo bullying a su compa Y va a entrar ¡Ay! ¿Quién hiciste Daniel Bryan? Sí, es Daniel Bryan Ok, sí, ahora sí eres Verga Entró a pegarle al más grande, ¿no? Cuando entras a la cárcel Y te recomiendan pelearte con el más grande Eso nunca lo hagas en la vida real, ¿ok? El más grande te puede estar a hacer su puta ¿A dónde que pelees contra él? ¡Ah! Ahí está Eso era Todo A ver Por cierto, el man es tipo rayo Es tipo Pikachu, loco A ver ¡Oh! Eso es todo Otra vez, otra vez, otra vez Para cargar mi poder No, no, no ¡Oh! No llegué ¡Qué huevada! ¡Oh! ¡Oh! Ahora sí eres que cagaste, Kofi ¿Te cagaste? ¿Dónde estás? Kofi Ven acá, ven acá No, Kofi, quítate Quería, quería treparme Pero no me dejó ¡Quítate, Kofi! ¡Que te quites! ¡Quítate, sucia! A ver Ojalá estuviera la cabra, ¿sabes? La cabra por ahí Obviamente ¡Ah! A mí es un combo Obviamente no No, no, no No podría Porque la cabra golpea Cuando es ¡Ah! O sea, pero que de vez en cuando La cabra subiera, ¿sabes? La cabra esté por ahí dando vueltas Y que cuando se Cuando le dé la gana Se mete al ring A repartir cabezazos a todo el mundo ¿Qué hacen? ¡Loco! Le rompió columna al pobre Ebride Esperando una ¡Ah! ¡No, mierda! Saltamos a la vez ¡Mita, zorra! Agua, cargué mi poder O cargo Kofi Kofi, Kofi, Kofi Kofi, Kofi Kofi, Kofi Kofi, Kofi Ah, no, yo, yo, yo A ver, acá Acá Te voy a enseñar lo que es bueno, nena Y te ¡Oh, bien! Le estoy haciendo el segundo remate que tiene ¡Oh! Bien, Kofi Ya creo que ya estás para salir, ¿no? Acá Por cierto, ya no entra nadie más No, pues ya estamos todos Ah, no, falta uno Falta uno, falta uno ¡Kofi! Kofi Quédate en la cuerda Necesito que te quedes en la cuerda O que yo que le atraveses Quédate en la cuerda ¡No! ¡Quítate el grandote! Pensé que se había chocado con el grandote ¡Cuidado, levántate! No, bien Bien, bien, bien Le pega al que no era Bien, bien Ya acá Kofi Ven acá No, no te alejes tanto Acércate pite Pite tantito ¡No! ¡Qué huevado! Estaba con la mira de Daniel Bryan Ven acá, sucia, estúpida eso te pasa por meterte en medio no 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 mierda es eso es eso que me gastan la barra de que hizo el grandote algo hizo el pobre dañe el cuidado así la dice le dije me suba esto me suba esta vez vuelta que está haciendo le está tratando de su zorra él como es ya tengo poder ven suerte acá te voy a hacer este poder ya voy a ver si no no se necesita sale el poder de ley porque si no no se va a rimar en la soga a ver si no es que no no se sale de la verga el school grandote el bryant la remontó a luego quien entra quien es ese man quien es ese man quien va a entrar a ver todos a su esquina hay todas a su esquina nooo quítate le entró a pegar al kofi le va a sacar de hecho hay Seth Rollins ok ok es Seth Rollins fue directo por kofi es maldita envidiosa a verme acá te da envidia que kofi sea el mejor campeón que ha habido en los últimos tiempos la verdad le soy un mejor campeón que tuve la WWE a ver acercateme dame un beso nene bien eso es todo que haces que está celebrando idiota sucia a ver no le puedo pegar quítate no ahí bien eso es todo venga ahora ahora me subo aquí me subo aquí no 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 quítate quítate no mierda no no si 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 bien quítate eso es que se están los dos contra mi a huevo le esquivé un golpe bueno no le esquivé se le vio trabado a ver acércate quien se acerque recibe un combo que te quites oíste el que el que puedas agarrar a la gente y hacerles estos combos ay no me aplicó el remate el que puedes hacer eso es súper pro a ver no no quítate 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 nadie me toca a mí no bien que te crudos ahí eso es todo eso es todo nene quítate boom no le fallé que te quites que parte no entendés ahí ven que si toque Daniel se me acerque para hacerle un remate no que hago que hago que hago que hago que te quites me encanta dar que chitadas quítate de radio ahí ahí ahora 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 se levanta se levanta me levanto yo me levanto yo que te quites bien ese estado ese estado ahora quítate quítate por dios quítate por dios por dios quítate ahí ese estado ese estado quiero aplicar el remate no quítate no no le fallé no 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 a huevo bien porque mi personaje es volador puedo hacer esos remates a ver bueno no el remate es más de a ver no quítate sed es más con un movimiento especial verga este si es un remate au au eso sí dolió mi cara a ver no a ver ven acá bien bien por fin aplico un remate mío por segunda tercera vez o no no intenta agarrar gente que hace a quítate 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 va por mí no voy a dejar que los bots pelé para así recargar mi barrita de energía esa esa roja que hace estaba yendo por mí o le va a sacar dime que le saca de mi clase le sacó loco le sacó en casa por si turno mi turno de lucirme que te quito a ver qué raro qué chucha a ver nada ay perdón estoy en mis días porque ya en todo esto va a sacar ser acá esto necesito que te no necesito que se quede estancado a ver acá y en esa dirección le vas a dar en el esquinero ay ay no le des para el lado que no es puta ve a qué hacer es el lado contrario ok entonces sería no mismo mismo no se me da no se me dan las matemáticas ni la geometría ni nada a ver ven acá para ese lado no se necesito a ver sed apúntale bien digo salazar apúntale bien ahí no si es un papi en esos y eso yo yo gané la copa que copa no gané ni verga ni me pagan ni me pagan estoy peleando gratis como un gil bueno hasta aquí vamos a dejar este señor episodio espero que les haya gustado mucho buenas noches duerman con dios hasta luego buenas noches